¡Cállate la puta boca, cabrón! Que vas a ver más hostias, sé que en tu comunión ¡Cállate la puta boca, cabrón! Sueltas más mierda que la televisión ¡Cállate la puta boca, cabrón! O te arranco esta mano y te engallo con el muñón ¡Cállate la puta boca, cabrón! Nadie de aquí pidió tu opinión ¡Cállate la puta boca, cabrón! ¿Qué mierda dices en el ascensor? ¡Cállate! ¡Cállate la puta boca, cabrón! ¡Cállate tú o te callo yo! ¡Cállate ya! ¡Cállate, cabrón! ¡Cuéntale otro! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cabrón! ¡Cuéntale otro! Tienes un tiro en la nuca y una patada en la boca Tienes clavos en la frente y me voy a hacer picar Eres un cretino, eres un guantrapa Y al pato que vas, tu cara a las tonos mapas Y a la violencia genera violencia que a ti no vamos de ninguna parte ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Gracias!